¡Suscríbete al canal! 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 ¿Necesario? Doctor. Pues, no son buenas noticias. Es el páncreas. Es el páncreas, ¿verdad, doctor? Dígame una cosa. ¿En casita hay antecedentes? Pues, a mi papá se lo diagnosticaron más o menos a la edad que tengo yo. Lamentablemente, el cáncer está muy extendido. Pero, ¿yo me siento bien? Sí, es natural. El cáncer de páncreas es asintomático. Por eso, recomendamos hacer estudios esporádicamente para detectarlo a tiempo, doctor. Yo llevo años haciéndome análisis cada seis meses. Sí, sí, yo estoy igualmente sorprendido que usted no encuentre una explicación. Y estas cosas pasan. El cuerpo del ser humano es un misterio. ¿Y qué opciones tengo? El tumor que usted ha desarrollado... Yo quisiera recomendarle que a partir de hoy usted viva la vida en términos de calidad. No de cantidad de vida. De calidad de vida. Por eso voy a permitirme obsequiarle este folleto, cuyo contenido va a llenarle el camino. Va a hallar muchas opciones. Yo quiero sugerirle también que en adelante se deje acompañar con su familia. Es muy importante en esta última fase de su vida el apoyo familiar. ¿Cuánto tiempo? No, pero no podría yo dar una expectativa falsa. ¿Cuánto tiempo me queda, doctor? Bueno, ya, si me apura... ¿Un mes? ¿Un mes? Bueno, quizá dos. Tendrá también todo el apoyo profesional, tanatólogos y médicos. Toda nuestra parte. software. ... ... Mire, joven, vengo a imprimir una cosita. No, carnal, se apaguen las máquinas. Pero son nada más unas invitaciones rápido. Hasta mañana, carnalito. Pero, ¿cómo hasta mañana? Supuestamente cierras a las cuatro, son 3.45. Es rápido. ¿Lo entendiste, carnal? Mañana. ¡Voy, voy! Estás bueno para un encargo, carnal. A ver, ya que no me imprimiste las invitaciones, ayúdame a empujar un sasgacho. Si me pichas el CIC. ¿Qué? Me pichas el CIC. ¿Cuál es tu pedo, barrón? ¿De qué o qué? ¿De qué o qué? ¿De verdad crees que voy a presentar un reporte así a una empresa transnacional? Pero las cifras están bien. Pero las cifras están bien. Times New Roman, ¿de verdad? Es el siglo XXI, güey. Por Dios, ¿no se te ocurrió una tipografía más moderna? No sé, ¿se nos ocurre el Bética? No, ¿fue futura? No sé. Si no querías hacer el reporte, no te hubieras ofrecido, caray. No, pero yo no me ofrecito. Ay, Frankito, ya, 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 Frankito, por favor. ¿15 años en esta empresa y no sabes hacer un reporte? 20, 20, 20. 20, 15, da, da, da igual. ¿Qué quieres que haga, eh? Lo hice en una hora. No, hombre, no, hombre, ese no es pretexto. Yo en una hora ya le doy tres vueltas. ¿Eh? ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. Que se te quede grabado, te va a ayudar. La vida es un pedo de pastores y borrejos. Los pastores guían, los borregos siguen. ¿Y sabes por qué los borregos siguen a los pastores? Pues porque si no los hacen barbacoas. No quieres eso, ¿verdad? No, no, me imagino. Te voy a decir una cosa. Por última vez, Frankito. O te pones las pilas o te largas a tu casa. ¿Ok? Y a como están las cosas yo no me andaría arriesgando porque, pues, todos sabemos que, pues, ya no te cueses al primer hervor, hermano. ¿No te gusta la tipografía? ¿No te gusta? Pues, ¡cámbiala, cabrón! Hijo de tu puta madre. Sí, hay una diferencia. Entre 15 y 20. ¿Cuántos madrasos quieres? ¿15 o 20? Con permiso. Ay, licenciado, ¿está bien? Ay, tu vaca, se agarrajo. ¡Suéltame, papi! Hacemos un recogido alto con caireles para que se te ve el cuello, Brenda. Odio mi cuello. Parezco ganso. Amor, si es lo más bonito que tienes. ¡Mamá! ¿Qué haces aquí? Tenemos que hablar. Todos. ¿Estás bien? ¿Mm? Estás sudando. Tienes la mano hinchada. Amor, tráyelo. No, no, estoy bien. Estás bien. Pablo. Voy. Apaga el jueguito. Pablo. Ya voy, ya voy. Hay algo muy importante que tengo que decirles. Hay cosas en la vida que no son sencillas, ¿no? El asunto es que... Ay, las invitaciones. Ay, no las llevaste a imprimir, ¿verdad? No pude. ¿Qué? ¿Qué? Ma... Pero hay una razón. La fiesta es en dos semanas, Franco. A ver, escúchame. No fuera algo tuyo, porque entonces sí no se te olvida, ¿no? Pero tu familia te vale dos kilómetros. Le pegué a mi jefe. ¿Qué? Justo, le pegaste cuando más necesitamos al dinero. Ya sí, ya sí, ya sí. No, 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 no. Esto es lo único que nos queda. Y necesitamos hoy apartar el vestido de Brenda. Pero, por favor, déjame explicarte. ¿Te corrieron? ¿Qué? No, no sé, me fui. Tú no piensas, ¿verdad? A ti tu familia te valen madres. No, no, claro que no. Estoy hasta la madre de vivir con una pinche planta. No, no, ¿sabes qué? Ni siquiera una pinche planta, porque una pinche planta hace más que tú. Tú ni siquiera... ¡Eso quisiera! Fíjate, ser una pinche planta para ya no tener que aguantarte. ¿Y a mí no me vas a venir a decir... ¿A decir qué? ¿Qué no me vas a permitir? ¿Qué te diga que no te aguanto? ¿Sabes qué? Deberías de verte en un espejo para creas lo que eres. Una víbora que envenena con su odio. ¡Una víbora que se tragó a la mujer de la que me enamoré! Me tienes harto, harto con tus manipulaciones, con tus comentarios, con tu voz, con tus ronquidos. ¡Me caga hasta tu pijama! Pero ¿sabes qué me encaja más? ¿Qué me duele? Ver en lo que has convertido a nuestros hijos. Una niña insoportable y caprichosa. Un huevonazo que nada más finge que busca trabajo. Ya sé que no he sido el padre ejemplar, el padre modelo. Pero yo di la vida por ustedes. Y no lo valoran. ¿Pero saben qué? Yo creo que así es mejor. Que ni encariñados estén conmigo. Ay, arreglénselas como pueda. Que ni trabajo les sabe costar. Bueno. Le llamo para confirmar su dita del día de mañana, a las nueve de la mañana. Para ver sus opciones, señor, de su tratamiento. ¿Qué? 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 ¿Qué tal, señorita? Vengo a ver al oso. Perdón, al licenciado Langarica. ¿Y ya tiene cita con el licenciado? No, no, pero él me va a atender. Es mi amigo. El licenciado solo atiende con citas previas. Sí, sí, me imagino, pero es urgente. Bueno, si quiere, me puede pasar sus datos y yo se los paso a su secretaria. Señorita, es vital. Entonces le digo que le llame hoy para la cita. Ándele, sí, que me llame hoy. Anótele ahí que me llame hoy. No, señor, pero no puede pasar. Señor desplazado, usted no puede entrar solo así. No son formas. Bueno, pues es mi forma. Necesito ver al señor. Esteban, sácalo por favor. ¡Suéltame! 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 ¡Soy amigo del patrón! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Guaruna de dos manos! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Ana, déjalo que pase. ¡Suéltame! 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 El licenciado Langarica lo espera. Pues creo que me espera. Le estoy diciendo que soy amigo del patrón. Esas no son formas. Ay, pues con este otro tipo no lo voy a dejar pasar. ¡Qué milagro! ¡Pinche barrata! ¡Licenciado Valemadres! Estás más alto, pero igualito. Eso sí, me jode barrata. Con lo que he gastado en tratamientos, debería de verme diez años más joven que la última vez que nos vimos. ¿Qué? ¿Cuándo fue? Eh, hace como una década, creo. Mis hijos estaban chiquitos. Sí, sí, sí. Te marqué hace como cinco años, pero me mandaste a buzón y a la chingada. No sabía que tenías sentimientos, güey. Ya ni mi hija. Hijo de tu pinche madre. Sigues teniendo el mismo puto gusto culero en ropa. Bueno, pues no todos ganamos más barro que el presidente. Ajá. Oye, barrata, me agarras un poco ocupado. Tengo cita con el hijo de un diputado que desmadró su coche estrellándolo contra unos manifestantes. Pero, ¿te parece que agendemos una cita con Anita? Para la semana, nos juntamos a comer. ¿Cómo ves? Ana, cancelame todas mis citas del día de hoy. Pero tiene la cita con el hijo del diputado. Dije que me canceles todas mis citas del día de hoy. Ay, no mames, barrata. Lo que necesites, ¿eh? Conozco a los mejores doctores del mundo. Es más, tengo uno en Houston que si le hablamos hoy... No, ya no hay nada que hacer. Y tampoco quiero ver a mi familia sufriendo mientras yo me desvanezco en mi último mes de vida que me queda. No, 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 por lo menos dos meses, barrata. Por lo menos dos meses. Los que sean, Oso. Quiero pasar la poca madre. Por eso te busqué. Porque tú sí sabes cómo disfrutar la vida. Haberlo dicho antes, barrata. Mira nomás. Nos la vamos a pasar de maravilla. Haberlo dicho antes, barrata. Ahora sí, entrale. Mira, para vivir a toda madre, primero hay que verse a toda madre. Estamos de acuerdo. ¿Qué pasó, Octavio? Licenciado Langarica, qué gusto verlo por acá. Bienvenido. Gracias, igualmente. Quería ver cómo le podemos ayudar a este señor. Sí, claro, adelante por acá, por favor. Oye, esta ropa es carísima. A mí me gusta. ¿A ustedes? Sí, tu chavito estaba haciendo lo que cualquiera haría. Octavio, ¿es en serio? Él lo escogió. Ponte las pilas. Tú tranquilo, Octavio. A mí sí me gustó. Mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Tú te vas a presentar al Ministerio Público? Este señor es coge hoy. Ahora sí te la mamaste, Octavio. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Eso? ¡Eso! ¡Uy, patata! ¿Vas? ¿Qué? Ándale, pues. No, no, no. Soy yo, Chaparrito. Ándale. Ya te dije varias veces que yo nunca le traveso. Pues, ¿qué mejor momento que este? De todas maneras, te vas a morir, ¿no? Pues, sí, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? Perdón de la desperdicies, Chaparro. Ay, 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 ay. ¡Shh! ¡Muy bien, man! ¡Machica, machica, 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 machica! Calienteaste en la nevera, en la cima sin escalera. La sensación de la favela Salió a rompefronteras ¿Quién es hombre? Son los clientes. Si no fuera por mí, se estarían echando 20 años en Almoloya. ¡Ay, sí! A ver, mijo. No lo vayas a ver a los ojos. Sí, entendido. ¿Lo diste? ¿Tienes entendido? Don Lucio, buenas noches. Bienvenido. Disculpe, por favor, Don Lucio. Te lo dije, pendejo. Te lo dije, pendejo. Ya sé que todos tenemos fecha de caducidad, güey, pero a mí me la adelantaron, güey. No, cabrón. Cabrón. ¿Sabes qué? Como decías tú en la prepa, a coger y a chupar que el mundo se va a quedar. ¿Otra? 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 Quiero que se me viene a pelón. ¿Hola? Te estaba viendo desde allá y... estás muy linda. Gracias, pero estoy ocupada. ¿Venezolana? colombiana que no es lo mismo, bebé. Como la arepa, ¿no? No es lo mismo la arepa venezolana que la colombiana, ¿no? Esta arepa es paisa, de Medellín. Gorda, partero. Vea, es mi amiga Rita, ya lo atiende. Mucho gusto, Franco. ¿Te puedo regalar? Franco. Mucho gusto. No, no, gracias. Tiene que ser contigo. Hoy, ahorita. ¿Cuánto a la media hora? Usted es sordo. Estoy ocupada. Este lo saques en cinco minutos. Ya los de allá, yo te los cuido en lo que terminan sus negocios. Una pana. Pana venezolano, listo. Listo, pues. Son cinco mil media hora. ¿Los tiene o qué? Creo que alcanza esta para tu propina. También privado, venga. Eres bellísima. ¿Cómo te llamas? Adivina. Todo perfecto. Sale, pues. Eh, 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 eh. Si la pinche fiesta apenas está empezando, ¿o qué no? Claro. ¿Dónde está la vieja que pedí? ¿La de las fotos que me mandaron? ¿Dónde está, güey? Está preparándose para usted, la moción. Cuídate de la chamaca. Ay, no, despacito, despacito. ¿Qué despacito? Es que despacito. Sí, por favor. Con calmita. No, 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 yo tengo cositas que hacer. No, no quiero explotar en dos segundos. Si quieres. No, no. Ayúdame. Sí, sí, a ver, está ahí. A ver, es que estoy medio caverón. Perdóname. Ay, perdón. ¿Chimba palmeritas? Ah, ay. Ay, no, 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 no. Aquí, siéntate tantito. Así. ¿Qué pasó? Es que te tengo que confesar algo. Yo casi nunca he hecho esto. Es que estoy viviendo una situación muy complicada en mi casa. No, 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 mira, mira, si necesitas hablar, contrátate a una psicóloga que te sale más barato. ¿Listo? Bueno. Eso. Sí. ¿Qué? No, a ver, a ver, a ver. Es que mis hijos no aprecian... Ay, no, 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 espérate. ¿Qué? No vas a hablar de tus hijos, pues. No está bien. Bueno, perdón. Ay, no, espacito, espacito, por favor, espacito. Esta no es, güeyes. Yo pedí a la otra vieja. No me quieran ver la cara de pendejo, porque ahorita mismo termino con el... Ay, 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 calmados, tranquilos. Ya le deben ver, tranquilitos todos, ¿eh? No necesidad de esto, tranquilitos. Despacito, despacito. Voy a traer a tu papi para que le sirva eso. Voy a traer a tu papi para que le sirva. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Has oído? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ni se te va a borrar. Me querías chingar, ¿eh? No. Eres la de la foto, ¿no? Siempre lo he dicho, no se puede confiar en las putas. ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Vámonos! ¡Vámonos, hueón! ¡Vámonos! Ustedes ya no estuvimos aquí, ¿listo? No, 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 espérate, espérate, tú no te puedes ir. Tú eres testigo de que lo maté. ¿Qué tal que me echas de cabeza? Yo no voy a decir nada, a mí tampoco me conviene. No sabemos. Ven, ven conmigo. No, olvídese. Camina. ¡Guarde eso! Camina, camina, cabrón mío. Camínalo, guardo. A ver, por favor, no me nervioso. ¿Qué tal? ¿Me das un cuarto, por favor? Mil completo, 300 por hora. Completo. Cierra mil pesos, por favor, caballero. ¿Puedes pagar tú? ¿Te di todo mi dinero? Esa chorizo es un monte de malas, marica. Luego te lo retomo. No, vale, vale. Conchuga. Muchísimas gracias, sígame, por favor. Hicieron un batidero, señorita. Señorita, mis huevos. Soy agente Natalia Romero, inspector de la policía de investigación. Por favor. ¿Este no fue el que defendió al líder del cártel de Durango? Mejor conocido como el abogángster, inspector. El mismísimo abogado del diablo. ¿Una fichita? Me debía haber muerto yo, no el oso, carajo. No se lo merecía. Era mi mejor amigo. Sí, Rita también era mi amiga. Pero, pues, así es la vida. El punto es que si nos encuentran usted y a mí, nos matan. Déjame ir, déjame ir, que yo no lo voy a decir nada a nadie. ¿Qué? Que... que me deberías de agradecer que te salvé la vida. ¿Sí? Ajá. ¿Usted sabe quién mató? No. A Lucio Peralta, papito. ¿Qué? Sí, mi hijo. ¿Lucio Peralta? Sí. El mismo. Así que vaya calculando el mierderón al que está metido. Y si yo no me voy para mi casa antes de las nueve de la mañana, el que me va a matar a mí es mi novio, entonces toda esta mierda no valió la pena, ¿me entiendes? Por favor, partamos mitad, mitad, lo que sea que haya ahí. Yo voy para mi lado y usted se va con el suyo. Y ya. ¿Listo? ¿Y por qué tendré que confiar en ti? Pues, Marija, porque sería bacano no morirnos hoy. ¿No crees lo mismo? Sí. ¿En su consejo? Sí, me encantaría. Pero no se va a poder. Porque ni con todo lo que hay en esa bolsa, yo voy a sobrevivir. ¿Y es que usted ya vio lo que había ahí? ¿Qué es eso? No es dinero. No jodas, marica. Ay, no jodas, puta. Entró una camioneta negra. Nos van a matar. Movete, movete, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Inspector Romero. Fiscal. Crea a lo urgente que tengo que ver. Sígame, por favor. El abogánster. Parece un intercambio fallido. ¿Drogas? No creo. Pero seguiremos investigando. Pero bueno, lo importante no es esto. Por aquí, por favor. Lucio Peralta, me lleva la que me trajo. Se van a poner bien feas las cosas. Bueno, ya, ya están bien feas las cosas, ¿no? No hay nadie. Shh, espérate. Hey, espérate. Ay, espérate. Ay, espérate. Ay, espérate. ¿Cómo es que funcionaba una cámara nada más? Pues sí. ¿Y esa? Sí, es que esa de ahí, como todas las demás, eran, este, decoración. ¿Decoración? Sí. Lo que pasa es que tenemos una clientela muy exclusiva. Entonces, es pura gente bien. Ya, ya, ya. Bueno, necesito todo el material que tengas. Sí. Decoración. Esos manes son unos duros mío. Ey, ¿qué mires? Ya no tengo tiempo ni energía para esto. ¿Cómo así? ¿Entonces dónde vamos? Tengo una cita y ya voy tarde. De regreso te dejo en tu casa. Yo tengo que estar en mi casa antes de las nueve de la mañana. ¿Se conoce de un bobo o qué? A ver, vámonos entendiendo. Yo a ti no te conozco. Prefiero que estés conmigo hasta que piense como asegurarme de que no me eches de cabeza. Yo a usted tampoco lo conozco, mi hijo. Siga arroñando. ¡Ya está! Ah, no, pues me vas a matar, marica. Tan malo este huevón. Mate a un narco. Qué miedo, Tani. Me, 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 me. Es en serio. Bájalo. Buenos días, señor Peralta. ¿Qué he levantado tan temprano? Traigo noticias desde México. El intercambio salió mal. Su hermano Lucio lo mataron. ¿Quién fue? Lo estamos investigando. Pero voy a ir a México. No. Yo voy a ir personalmente a recoger el cuerpo de mi hermano. El del cabrón que lo mató. Tranquila, disimula, disimula. Ya llegamos. Buenos días. Buenos días. Vengo a ver al doctor Nievas para empezar un tratamiento. Su nombre, por favor. Francisco Barrón. ¿Señor Barrú? Sí. El doctor lo está esperando. Yo ayer le llamé todo el día y usted no me contestó. Un día complicado. Por favor, señor Barrón, acompáñalo. Sí, claro. Pase, por favor. Señor. Señor, un momentito, por favor. Permiso. Necesitamos hablar con usted, señor Barrón. No es necesario, Doc. Yo ya tomé mi decisión y pues no quiero tomar ningún tipo de tratamiento. Usted mismo lo dijo. Calidad contra cantidad. De todas maneras, ya estoy muerto, ¿no? Digo, hagamos lo que hagamos, no va a cambiar nada. Y en lugar de pasar el resto de mis días en una cama de hospital, pues prefiero salir, respirar, sorprenderme. En realidad, señor Barrón, bueno, quiero presentarle al licenciado Salas. Es el abogado de la clínica. ¿Qué? Señor Barrón, queríamos comentar con usted algo delicado. Mire, hubo un error. ¿Un error? Sí. ¿Qué error? Sí, mire, alguien por error puso una R de más y todos los estudios suyos salieron... Sí, en realidad se trata de un error administrativo. O sea... Efectivamente, los resultados del laboratorio, tanto como las placas, no corresponden a usted. Son de otro paciente. Permítame, por favor, licenciado. Por favor. Estos son los que corresponden a usted. Lo confundimos con el señor Francisco Barrón. Él es el que efectivamente tiene cáncer de páncreas. Usted, señor Francisco Barrón, goza de una perfecta salud. ¿Barón? Barrón, ¿eh? Sí, Barrón, Barrón. No, pues qué chistoso, marica. Gracioso, yo diría, ¿por qué? Pues qué probabilidades hay, ¿no? De que dos pacientes prácticamente tengan el mismo nombre. 15 años en esta empresa. ¡Me caga el gasto con pijama! Una niña insoportable y caprichosa. ¡Un huevonazo! ¡Ah! ¡Ustedes se equivocaron! ¡Son unos hijos de la chingada! Perdón, con el rojo de la chingada. ¡Ay, cabrón! Ustedes sabrán perdonarme. Con permiso, por favor. Seguridad. No van inmediatamente al mismo tiempo. ¡Cállense! ¡Ya lo sé! Seguridad. ¡No! 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 Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, bienvenido.